Bueno, mira, nosotros en la reunión de comisión del martes pasado habíamos sacado despacho porque entendíamos que el tema estaba lo suficientemente debatido, explicado, fundado, pero el viernes, horas antes de la sesión, el propio intendente creyó conveniente ahondar un poco más en las explicaciones para que no se generen dudas, que se explique bien por qué son necesarias las maquinarias y las herramientas. Me parece que hay motivos que lo justifican sobradamente. Trenquelauken hoy no es, el Trenquelauken de hace 10 o 15 años atrás basta solamente con ejemplificar lo que es la ampliación urbana que es prácticamente una mini ciudad que está creciendo para poder atender la prestación de servicios ahí, hace falta máquinas y herramientas solamente con personal a pala no se consigue. Comprar un equipo de imágenes para 30 de agosto me parece que tampoco requiere demasiadas explicaciones. Para cualquier vecino que camine por la calle y vea el estado de algunos camiones municipales se va a dar cuenta a simple vista que ya no están en condiciones de poder funcionar, tienen que ser reemplazados por otros, son camiones que funcionan 15 días, los otros 15 están en el taller, se gasta demasiado dinero en repuestos y reparaciones. Todo eso en un contexto de que el Banco Provincia nos ofrece un crédito hasta 30 millones de pesos a una tasa del 22% anual fija. Eso, dado el contexto económico general, que no hace falta explicarlo, es una excelente oportunidad para que el municipio pueda capitalizarse. Bueno, no obstante esto, como había diferentes bloques que querían algún tipo más de detalle en las explicaciones, Miguel, creo que con muy buen criterio, decidió asistir personalmente él el próximo jueves al Consejo, acompañado por los funcionarios que él crea corresponder y ahí que se saquen las ganas todos los bloques de preguntar y de sugerir. De repente surge alguna alternativa superadora en cuanto a qué máquina comprar o en qué condiciones hacerlo. Así que preferimos no forzar la situación. Teníamos los 10 votos para la aprobación, pero fiel a lo que ha sido nuestra política del 2015 a esta parte. Dijimos, bueno, perdemos dos semanas, pero que se saquen las ganas y pregunten todos los que quieran preguntar. ¿Ves que en algún punto hay algún palo en la rueda en este aspecto? En uno solo, en Unidad Ciudadana. Pero esto no nos sorprende. Desde que asumimos la gestión, desde el 10 de diciembre del 2015, todo lo que hacemos le parece mal. Ellos creen que Tranquilauquen quiebra mañana, que no se prestan servicio. Me parece que no han pasado muy seguido por la municipalidad, porque en el 2016 nuestra gestión hizo un profundo reequipamiento, sobre todo en el área vial. Se compraron retroexcavadoras, motoneveladoras, camiones, camionetas, cámaras de seguridad. Todo esto gracias tanto al fondo de seguridad como al fondo de infraestructura que la provincia giró durante los años 2016 y 2017. Entonces hay determinado tipo de oposición que ya no realmente la califico de mala fe. Hay otra que no. La del Frente Renovador, la del bloque de UNA, que la puedo personificar en los concejales Jordán y Angelini. A ellos los veo con más ánimo de realmente recibir explicaciones y de repente tal vez acompañarnos. Pero lamentablemente Unidad Ciudadana ya ha tomado como una costumbre, como un hábito, oponerse a todo lo que nuestra gestión hace. Bueno, dentro de un año el vecino evaluará si nuestra gestión ha sido buena, mala o regular. La verdad que el intendente quiere darle explicaciones a todos los concejales, a los 18 y no a un bloque en particular.